¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga. El día de hoy vamos a analizar, a comentar un poquito lo que fue la victoria del día de ayer en el marco de la Copa Libertadores. Liga derrotó 1 a 0 al Binacional y por ahora somos líderes de grupo en la Copa Libertadores. Antes de meterme en 100 en el análisis tenemos algunos días así que podemos hacer un par de videos de preguntas y respuestas así que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Metámonos a hablar del partido. Arrancó con una ocasión de peligro para Binacional al minuto 2. Una jugada individual de Arango quizás en la única que mostró alguna falencia defensiva. Le pega de larga distancia, Gabarini avanza a topar, pega en el palo y nos salvamos. Eso a los 2 minutos del partido y fue el único remate en la primera parte. Después en el segundo tiempo sobre el final hay un centro, una pelota cruzada que define un jugador de Binacional. Pero la jugada había sido nulitada. Se puede decir entonces que Binacional en los 90-95 minutos que duró el partido tan solo llegó en dos ocasiones con peligro. Las estadísticas marcan cuatro remates de Binacional. Realmente para un equipo local es una producción bastante, bastante floja. Después de esa jugada a los dos minutos donde ataja a Adrián Gabarini me parece que a Liga Deportiva Universitaria le toma más o menos 10 minutos pararse bien en el terreno de juego. Luego empezara a dominar, empezara a manejar los tiempos del partido y me atrevo a decir que de ahí en adelante, minuto 15 aproximadamente, prácticamente Liga dominó el partido. Manejó los tiempos, se presentó como un equipo ofensivo, generó varias ocasiones de peligro. La estadística marca que Liga disparó al arco en 19 oportunidades. Estadística que deja en evidencia la superioridad de Liga sobre su rival. Dominado a Liga, empezó a atacar tanto por derecha, de vez en cuando por el centro. Quizás la banda derecha era la que menos podía pisar campo rival. El primer gol de Liga, el único, llega al minuto 30 después de una buena jugada de Piovi que va dejando algunas marcas en el camino. Encuentra un callejón muy bien atacado por Matías Unino que controla dentro del área con alguna dificultad. Le pegó un remate cruzado y Liga se puso en ventaja. En ese momento, recontra merecido porque Liga, repito, había sido superior a su rival. El papel de su Nino es bastante interesante, que me parece más que ser un interior de juego. Es decir, que intervenga en varias jugadas colectivas. Me parece que es un interior finalizador. Es decir, que trate en medida de lo posible pisar el área rival. Que aparezca de manera sorpresiva y a partir de ahí sacarle provecho. Porque después, en juego colectivo, yo creo que el 100% de opciones que se le presentan a Matías Unino quizás resuelve bien la mitad. Las otras, o el pase es malo, le rebota la pelota, etc. Creo que técnicamente el uruguayo debe mejorar bastantísimo. Como para interpretar al 100% ese papel de ser un interior un poquito más de juego y que también pueda finalizar. Es decir, darle un plus importante al funcionamiento del uruguayo. Y así se terminó el primer tiempo con una liga que generó un par de remates. Hay una muy buena jugada entre Aguirre y su Nino con un taquito incluido que termina para mí al menos definiendo mal el uruguayo su Nino. Creo que pudo haberse tomado un segundito más para definir mejor esa jugada. Eso sí, claro está que es mucho más fácil decirlo acá que estando en la cancha. En el segundo tiempo, me parece que el partido tuvo una tónica bastante parecida. Eso sí, la superioridad ya no fue tan marcada. Me parece que Binacional mejoró un poco en el segundo tiempo. Pero aún así, quien dominó los tiempos, quien manejó el partido, siempre fue Liga Deportiva Universitaria. Los cambios quizás no resultaron tan positivos. Adolfo Muñoz, si bien es cierto, fue participativo. Apareció en un par de ocasiones importantes. En general no creo que lo haya mejorado a Marcos Caicedo que venía siendo un partido creo que bastante bueno. Y Martínez Borja quizás sí mejoró un poquito lo que venía siendo Johan Julio. Pero tampoco me parece que haya marcado demasiada diferencia. En general, el resultado no es justo. Para mí Liga merecía ganar por uno o dos goles más de diferencia. Pero la victoria cierre contra merecida porque Liga sí fue superior a su rival. Y eso es lo más destacable. Como lo he dicho muchas veces, no es bueno quedarse tan solo con el resultado. Analizar solo el resultado, sino el contexto. Liga fue superior, remató 19 veces al arco, tuvo una posición del más del 57, casi llegando al 60% durante buena parte del partido. Es decir, fuimos nítidamente superiores a Binacional de Perú. Un detalle que me gustaría destacar antes de meterme en las calificaciones. Alguna vez hablé de que los equipos deben tener patrones de juego. Y a partir de ahí, más o menos vas identificando las ideas de los entrenadores. ¿Qué pasaba en años anteriores en Liga de Quito con Pablo Repeto? Generalmente veíamos al extremo que se pegaba en la línea y el lateral muchas veces pasaba por detrás. Es decir, generando un equipo muy muy abierto con demasiada amplitud, sobrecargando las bandas. Y muchas veces al área tan solo entraba el 9 y de vez en cuando el media punta. Es decir, poco peso dentro del área. Esto ha cambiado. Para mí, tres partidos consecutivos donde se ve lo mismo, ya hay un patrón de juego, ya hay un modelo de juego diferente y mucho más moderno a lo que veníamos viendo. Hoy que vemos un Marcos Caicedo que se abre, un Chavo Cruz que topa y no va por detrás, sino inmediatamente va al borde del área. Creo yo intentando fijar a un central o a un lateral y ocupar además un lugar en el área, ser una alternativa más en un centro. Y por el otro lado pasa lo mismo, pero Perlás es el que se abre, Zunino es el que va por dentro. Y en el Callejón Central está bastante demarcado que va Junior Sornosa o el día de ayer Johan Julio. Paréntesis, bastante flojito el partido de Johan Julio. Creo que está muy lejos de pelearle el puesto a Junior Sornosa. En los partidos que vimos se convierte en un activador, se lazan las bandas, generalmente sus habilitaciones son bastante correctas. Ayer Johan hizo un partido muy muy lejos del nivel de Junior Sornosa. Creo que no fue un buen relevo y ahí Liga perdió un poquito de peso ofensivo. Cierro paréntesis, el carril central hoy se lo ve mucho más fuerte, mucho más consolidado. Para mí esos son destellos de una evolución en el modelo de Pablo Repeto, que es algo que le veníamos pidiendo hace rato y que parece que después de cuatro años, de una vez por todas, se va a dar en Liga Deportiva Universitaria. Ahora, habrá que ver en los próximos partidos si repite lo mismo. Si este riesgo, si esta intención de juego la puede sostener con rivales que sean un poco más exigentes contra los que están en la tabla peleando hoy ganar la etapa, por ejemplo, contra Sao Pablo acá en condición de local. Es decir, este modelo de juego que sea para medir al City como para medir al Barcelona, al MLE, al Sao Pablo en condición de local. Es decir, que el modelo se pueda ver semana a semana. Repito, la prueba para Repeto será mantener este modelo de juego en partidos que tengan una exigencia mayor. Vamos con las calificaciones. Vamos entonces con las calificaciones. Gavarini 6.5, me parece que tuvo un partido bastante tranquilo. Tan solo una intervención importante en el arranque del partido y después bastante tranquilo el partido de Gavarini. Línea de cuatro, Pedro Pablo Perlaza 7.5. En general, buen partido. Quizás se pudo mejorar en alguna decisión, pero el global me parece que es bastante bueno de Perlaza. Viene creciendo y eso es importantísimo. Guerra 6.5, Moisés 6.5. Los dos creo que hicieron un partido bastante correcto en salida, en los apoyos. Las pocas veces que tuvieron que intervenir en acciones defensivas, también me parece que lo hicieron bastante bien. Cristian, el Chavo Cruz 7.5. Buen partido del Chavo, jugador que viene con una regularidad importantísima. Vamos al medio campo. Ezequiel Piovi y Lucas Villarroel. A los dos le voy a poner ocho. Creo que hicieron un muy buen partido ambos. Piovi en labores más de recuperación y de primer pase importante. Lucas Villarroel tratando de ser el activador del equipo porque realmente no estuvo bien asistido por Johan Julio. Así que casi cumplió doble función y me gustó mucho el trabajo de Lucas Villarroel. En la banda derecha, Matías Zunino 7.5. Claramente potenciado por el gol. Después, en cuanto al juego colectivo, todavía debe crecer bastante Matías Zunino. Posicionalmente también es muy interesante. Johan Julio 6, quizás el más bajo de todo el partido. El partido Marcos Caicedo 7. A mí me gustó el partido de Marcos Caicedo. Y aquí vamos a hacer hincapié siempre y lo vamos a criticar siempre por ese pase final. No es algo de ahora. Le pasaba también en Barcelona. Así que insistir en lo mismo me parece que no es realmente productivo. Aquí hay que medir un poquito más la intención y el funcionamiento del equipo. Y en ese sentido, Marcos está siendo bastante importante. Rodrigo Aguirre 6.5. No me gustó el partido del uruguayo en general. Creo que varias acciones pudo resolver de mejor manera. Cristian Martínez Borja 6.5. Tampoco fue tan buena presentación. Eso sí, mucha técnica y un par de balones que detiene que iban muy fuertes y pudo detener con mucha facilidad. Ponía en mi cuenta de Twitter. Martínez Borja entrega balones redonditos, pero sus compañeros le entregan a Doquines y Sandías. Hay que tratar de jugar mejor con el colombiano. Adolfo Muñoz 6.5. No creo que lo haya mejorado a Marcos Caicedo, pero sí fue participativo. Sí fue un poco más activo. Y en ese sentido me parece que se puede destacar algo en Adolfo Muñoz. Repito y voy a insistir en esto. Masa muscular tiene que ganar el picante. Muñoz Biliar, si Luis Ayala no los voy a calificar. Repito, victoria muy importante. La del día de ayer contra BN en el marco de la Copa Libertadores. Habrá que esperar a ver qué pasa entre River y Sao Pablo. Empezamos a pensar en el club Sport MLEG en el marco de la Liga Pro. Hasta aquí nada más el video. Si te gustó no olvides darle me gusta. Comentar en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Mundo Liga y nos vemos en un próximo video.